Sí, tres años ya de actividad, de trabajo, de constancia. Y hay un grupo sólido ya de trabajo, ¿eh? Sí, sí, ya hay un grupo sólido. Somos alrededor de 25 personas que venimos trabajando hace... con algunas salidas de algunos y otras llegadas de gente nueva, pero sí. Bien. Y aparte fue novedoso para Santa Rosa. Sí, veníamos hablando con Gaby de ese recién. Es como que lo novedoso es escuchar tambores y que pase algo con esos tambores, ¿no? Que no sea el tambor relacionado a una cosa que tiene que ver, digamos, con lo individual y eso. O sea, creo que los ensambles de percusión un poco hacen también bien en ese sentido. Y además que, bueno, la propuesta del sábado es justamente empezar a generar un espacio para la danza con esos tambores, como ya... Ya venían sumando de a poco, digamos. Lo van a oficializar el sábado, ¿no? Por eso la llegada de Gaby. Sí. ¿Cómo fue la invitación y cómo viene el fin de semana? Bueno, bien. Se viene con Talleres. Un poco también la amistad con los chicos y poder participar también en este encuentro que me parece que es importante acompañarnos. Siempre hablamos de armar redes, de unirnos, de estar en contacto, de siempre generar cosas juntos, ¿no? Pese a la distancia. Yo vengo de Buenos Aires. Y por otro lado también mi cercanía con Alba y Pablo, que ellos tienen el espacio del Salitral y que ya varias veces me convocaron para venir a dar talleres. Fue muy lindo cada encuentro. Para nosotros también es un reencuentro entre nosotros porque nos conocemos desde hace muchos años. Ellos estuvieron en el ballet de mi papá. Entonces, bueno, este año también se dio la oportunidad de poder juntar todo y vengo a estar acompañando a los chicos y en el espacio del Salitral que voy a hacer talleres. Y cómo es esta fusión de la danza con los tambores? La búsqueda del tambor y la danza creo que es muy vieja y muy primitiva y creo que también tocar tambores tiene como todo un significado y tiene como ritual y tiene como un mensaje. Y ese mensaje creo que va acompañado de la danza en primera medida. Bueno, ¿qué me podés adelantar de lo que es la fiesta propiamente dicha aquí en la usina? La fiesta empieza 21 a 30. Vamos a tratar de ser puntuales porque hay muchas cosas. La idea es con el grupo que ensayamos en la usina, que es la orquestación de escolado zamba transmitida a los ritmos latinoamericanos que hacemos nosotros. Vamos a tener tres intervenciones, una por hora, o sea, hasta las 12 de la noche van a poder, con todos, con toda una cosa preparada en cada intervención, ¿no? Bien. Gente, digamos, de ahí del grupo también, otras disciplinas de artistas se están sumando, entonces está bueno. Hay artistas invitados. Hay artistas invitados, está Club Mesmer que es la banda que va a estar invitada y bueno, sí, hay muchas sorpresas.